El documental recrea momentos históricos del parque. Se va a hacer una reconstrucción a base de imágenes y recuerdos, ya que no hay una documentación sobre el parque y sus principios. El documental toca 100 años de la historia del parque, en donde apelamos a los recuerdos de las personas que aún no están vivas para traer los primeros momentos de cuando era el monte y así ir andando sobre la historia del parque hasta llegar al 2010, junto con la inundación y todo el proceso de transformación que ha tenido el parque hace 100 años. ¿Cómo lo han ido manejando a esto? ¿Qué recopilación han conseguido al momento? Y es un proceso bastante largo. Hace dos años que estamos trabajando en recopilar información y vamos a estar un año más trabajando ya sobre información concreta, grabando y filmando, grabando audio, porque estamos haciendo entrevistas a nuestras personas que son viejas y tienen los recuerdos vivos. y fundamentalmente es investigar, pedir, buscar, y filmar, porque no hay mucho sobre el parque, que hay muy acotadito, entonces tenemos que ir direccionando de alguna manera la investigación hacia personas que puedan tener un recuerdo o algo significativo, que nos cuente sobre cómo era el parque y lo que se hacía en el parque antiguamente. Ha tenido muchas transformaciones, ha vivido muchos momentos de recreación, de cuando era una playa prácticamente como la Bristol de Mar del Plata, que estaba llenísimo de la zona. Sí, cuando comenzó Acuarama, que comenzó acá. Toda la construcción del nivelador, fotos que hemos encontrado muy viejas y es imposible en algunas reconocer el lugar por la transformación que ha tenido. Claro. Ayer justamente estábamos viendo una foto del diquecito, así figura una postal, en donde a un costado teóricamente ahora está la cancha de golf, y, no ha costado bastante, pero está el volumen de árboles que hay, que es imposible reconocer. Hoy vas a ese lugar y ves el prado verde, está todo transformadísimo, ¿no? Claro, porque esto antes era un monte, realmente. Un monte, monte, bien cerrado, como el monte que es. Bueno, y también dentro del documental se cuentan varias cosas, ¿no? Como un proceso, es la vida de los árboles, como está sufriendo el parque Tau, los embates de nuestra civilización, el monte que está sufriendo, siendo que este es el último, uno de los últimos espacios que quedan con, con esta, esta acción, ¿no? Un relicto, y uno de los más grandes que quedan, y con la particularidad de que está dentro de una ciudad. Entonces, es muy importante mostrarlo y hacer lo que se conozca, y que la gente tome conciencia de que hay que preservarlo, porque es único. Por ahí yo veo a los belvillenses y muchas, y les digo, pero vos, como que no enganchan, no toman conciencia de lo que significa este pulmón verde para Belville. No le dan importancia, no hay ningún respeto, todo es cultural, todo se va transformando, porque antiguamente, don Francisco Tau lo dejó para la recreación, y el pasimiento de toda la comunidad de Belville, o sea que, no está mal que la gente esté acá, pero, toda nuestra sociedad ha tenido un proceso, dentro de lo que entra, lo ecológico, el entendimiento, de lo que estamos haciéndole al medio ambiente, que es muy importante entender que nosotros tenemos que preservar ciertas cosas, ya está bien lo recreativo, pero lo recreativo tiene que cambiar, el valor de ese recreativo tiene que volcarse en otro sentido, ya los pesitales, los autos que pasan, la gente que corta las ramas, el mantenimiento del lugar, la eliminación del sotobosca, hay un montón de cosas que influyen para que el parque Tau vaya perdiendo ante la sociedad, ante esta sociedad que destruye todo lo que nos da vida, lamentablemente el parque Tau, si no tenemos una conciencia concreta, tiende a morir, porque no hay una regeneración de plantas autóctonas, y además las plantas exóticas están ganando mucho terreno, en la rinconada por ejemplo hoy están ganando mucho terreno y eso va a llegar un momento en donde nuestros árboles, los árboles autóctonos no van a poder sobrevivir ante el embate de las exóticas que están siendo fuertes por la humedad, por el cambio climatológico, hay muchos factores que están ayudando a que el parque Tau o el monte desaparezcan en algún momento, y terminen un cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!